¡Suscríbete al canal! Preparan otro ataque contra Cerot. Aunque el ejército orco es demasiado grande para que luches solo, quizá puedas dirigir un ataque por sorpresa contra Auchindún. Si tu incursión tiene éxito, obligarías a su ejército a retirarse, o a que te corten el paso y te destruya. Ataca la fortaleza de Auchindún y retírate antes de que sus fuerzas puedan cargar contra ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, Capitán, sí, Capitán, sí, Capitán, sí, Capitán, sí, Capitán. Trabajo completo. Sí, Capitán, sí, Capitán. Nos están atacando. Sí, Capitán, sí, Capitán, sí, Capitán. Sí, Capitán, sí, Capitán, sí, Capitán, sí, Capitán, sí, Capitán, sí, Capitán. Sí, Capitán, sí, Capitán. Sí, Capitán. Nos están atacando. Sí, Capitán, sí, Capitán. Sí, Capitán, sí, Capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos están atacando! ¡A vuestras órdenes! ¡Nos están atacando! ¡A vuestras órdenes! ¡A vuestras órdenes! ¡A vuestras órdenes! ¡A vuestras órdenes! ¡Sí, Milord! ¡Sí, Milord! ¡Sí, Milord! ¡Sí, Milord! ¿Milord? ¡Decuerdo! ¡Decuerdo! ¿Milord? ¡Decuerdo! No, 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 no ¡Nos están atacando! ¡Sí, Milón! ¡Sí, Milón! ¡Sí, Milón! ¡Sí, Milón! ¡Nos están atacando! ¡Sí, Milón! ¿Milón? ¡Qué duro! ¡Sí, Milón! ¡Sí, Milón! ¡Trabajo completo! ¡Nos están atacando! ¡Milón! ¡Sí, Milón! ¡De acuerdo! ¡Nos están atacando! 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 ¡Sí, Milón! 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 ¡Milón! ¡Sí, Milón! ¡Sí, Milón! ¡Milón! ¡Sí, Milón! ¡Sí, Milón! ¡Milón! 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 ¡Sí, Milón! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Sí, Milor. Milor? De acuerdo. A vueltos servicio. De acuerdo. Milor? De acuerdo. Sí, Capitan. Sí, Capitan. Sí, Capitan. Sí, Capitan. Milor? De acuerdo. De acuerdo. A vueltos servicio. Milor? De acuerdo. Nos están atacando. Sí, Milor. Sí, Milor. A vueltos servicio. Sí, Milor. Sí, Milor. Sí, Milor. Sí, Milor. Sí, Milor. Milor? De acuerdo. A vueltos servicio. Milor? De acuerdo. De acuerdo. A vueltos servicio, Milor. 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 Música Nos están atacando Sí, Milord Sí, Milord Sí, Milord Sí, Milord Sí, Milord ¿Izar Velas? Sí, Capitán Sí, Capitán Sí, Capitán Lo bajo completo ¿Izar Velas? Sí, Capitán ¿Izar Velas? Sí, Capitán Sí, Capitán Sí, Capitán Sí, Capitán Sí, Capitán Sí, Capitán Música Nos están atacando Nos están atacando A vuestras órdenes A vuestras órdenes Nos están atacando A vuestras órdenes A vuestras órdenes No, 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 no A vuestra soledad. A vuestra soledad. A vuestra soledad. ¿De abajo completo, señor? ¿De abajo los direos a? ¿Seguire, señor? ¡Suscríbete! ¡Sí, Capitán! ¿Pitar velas? ¡Trabajo completo! ¡Nos están atacando! ¡Sí, Capitán! ¡Sí, Capitán! ¡Por Lothar! ¡Nos están atacando! ¡Por Lothar! 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 ¡Suscríbete al canal!